Le tiran excremento. Máximo repudio al abogado de Bulfedos Corima. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de hoy el abogado de Bulfedos Corima, Humberto Banto, fue a la Fiscalía a exhibir los tres relojes Rolex y una pulsera Bangle que fueron incautados. Bueno, a su salida el pueblo le mostró su repudio a Humberto Banto. Vean el video. He confirmado que los tres relojes han sido incautados, lo que él ha calificado como un atropello de parte de la Fiscalía. Me ha salido bastante. Le han tirado excremento, no solamente al abogado de Bulfedos Corima, sino también a los medios de comunicación. Es una portátil muy agresiva, violenta, que se está aquí en los exteriores. Continúan tirando basura. ¡Gracias! 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 Ahí ustedes pueden ver como el pueblo le tiró excremento, basura, para rechazar a este abogado que defiende a un gobernador corrupto como Bulfedos Corima, que no solamente le entregó estos Rolex y esta pulsera Vangel, que repito, han sido incautados por la fiscalía, sino que aparte hemos visto cómo el propio Humberto Abanto salió a cambiar de versión. Él inicialmente en una entrevista negó de que su defendido, Bulfedos Corima, le hubiese regalado o prestado los relojes a Dina Boluarte y después, después de que Dina Boluarte salió a decir de que se los había prestado su waiki, Oskorima, entonces recién ahí el abogado cambió de versión y dijo de que su defendido, Bulfedos Corima, compró un Rolex que se lo quería regalar pero a las finales se lo prestó. Y en total le prestó tres Rolex y una pulsera Vangel, cosa que nadie cree. Pero precisamente por mentir de esa forma descarada es que el pueblo le ha mostrado su rechazo a Humberto Abanto. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.